Hola amigos y amigas, bueno, ¿cuánto tiempo sin hacer un vídeo de astrología? Vamos allá con un resumen presentación de un vídeo que voy a sacar muy pronto que va a ser un poco más extenso sobre un tema brutal, brutal, nunca mejor dicho. Se trata de la conjunción entre Urano y, atentos, una estrella, una estrella binaria. O sea, que encima es no una, sino dos. Una estrella binaria son dos estrellas que voltean rapidísimamente sobre sí mismas. Y sí, lo vamos a llamar estrella en singular aunque sean dos. Bien, esta estrella es muy importante en astrología. Desde antiguo se identificó que las estrellas que estaban en la eclíptica, es decir, la banda, el plano de la órbita Tierra-Sol, esas estrellas, que están básicamente en el mismo plano que todos los planetas, que varían muy poco respecto de ese plano, todas esas estrellas eran astrológicamente significativas. Tenían un significado arquetípico, energético, se correspondían, digamos, empíricamente con unos procesos psicológicos, sociales, culturales, sobre todo siempre arquetípicos. La verdad que con las estrellas es el caso más puramente arquetípico, en mi opinión, de todo el universo astrológico. Bueno, este vídeo es muy breve porque voy a entrar en una explicación mucho más amplia en el siguiente, que espero que lo veas también. Este es solamente una intro. Este vídeo acerca de Urano, conjunción, la estrella, al gol. Pero, ¿por qué estoy haciendo este short, este vídeo breve? Pues porque resulta que en fechas de mediados de julio 2024, esa conjunción de Urano con la estrella, al gol, va a tener la presencia acompañante también de Marte. Vale. Esto, así. O si te cuesta un poco esto de la islexia, no ayuda a la mierda con los vídeos. Bueno, entonces, ¿qué sucede con lo de esta estrella? Bueno, preparaos, ¿vale? Porque es el indicador astrológico más fuerte que jamás ha existido sobre las cuestiones bestias, brutales, violentas. Yo hace años que la resumo con palabras como crueldad, odio, violencia, venganza. Y, sí, efectivamente, para las personas familiarizadas con la astrología, podrías decir, ¡Ostras, pero eso no era Marte! Nah, peor que Marte. ¡Ostras, pero eso no era Saturno, que lo llamaban el maléfico en la antigüedad! ¡No, no, no, no! Mucho peor que Saturno. ¡Ostras, pues entonces Plutón, ¿no? ¿Se te da mucho que ver con Plutón eso que...? ¡No, no, no, no! Mucho peor que Plutón. Bueno, sí, efectivamente, esta estrella tiene una posición muy, muy restringida en el Zodíaco. Está a grado 26 del signo de Tauro actualmente. Mucho más en el siguiente vídeo. Pero la cuestión es que durante unos 10 días mal contados, no solamente es Urano que está en conjunción con la estrella, sino que también es Marte. Y entonces, en el siguiente gráfico os voy a dar las fechas exactas que me he pegado al curro. Espero que lo aprecieis. Bueno, aquí tenéis el gráfico que muestra el ascenso energético de este proceso, por así decirlo, la curva de intensidad, mejor dicho, ¿vale? Fijaos, abajo de todo empieza por ahí. Mira ahí, en serio, que mires ahí, te va a ser más fácil. Eso es. Días de julio, ¿vale? 2024. 11, 12, 13... Pues a que es fácil de ver que hay un pico, una especie de punta del pirámide en el número 16. Perfecto, lo has entendido. Eso quiere decir que es el punto de mayor alineación por conjunción, alineación pura desde el punto de vista de la Tierra, de Marte con Urano con Algol. Toma ya. Entonces, ese día que... Pues muchas cosas y de eso vamos a hablar. Pero primero, empápate un poquito. Estas son las fechas desde... Estoy sacando el vídeo justo a tiempo, la verdad. Llego derrapando para variar a todo. Y aquí están las fechas. Fijaos bien. Yo creo que lo interesante de este vídeo está en el valor predictivo y confirmatorio, porque sí o sí va a pasar algo gordo. Varias cosas de envergadura, aunque sean no necesariamente procesos vastos, pero a nivel arquetípico y de su significado histórico, sin lugar a dudas, que van a destacar y van a ser francamente memorables. ¿Y con qué tienen que ver estos asuntos? Bueno, pues como veréis en el vídeo más extenso, Urano y Algol forman una extraña pareja que cuando se juntan, cuando se acoplan, cuando dialogan, y en el caso de una conjunción es un diálogo francamente intenso, directo, pleno y total, pues suceden cosas muy raras, tipo, ¿cómo decirlo? Horror y ciencia ficción. Creo que es un resumen fantástico. Horror y ciencia ficción. Con eso, la verdad, que te he anunciado en tres palabras de qué va esto. Cuestiones que tengan que ver con ataques de ira, furia, violencia, odio. Típicamente cuestiones militares, típicamente cuestiones sociales, a veces callejeras. Típicamente cuestiones masculinas, aunque se habla de que Algol es una energía femenina. Todo esto lo veremos más a fondo en el siguiente vídeo. Entonces, con una cualidad muy uraniana, es decir, algo impersonal, como de la mente colectiva o de la inteligencia artificial, de la que soy tan poco amigo, o de, vaya, básicamente todas las tecnologías y la electricidad. Ahora, la verdad que es un tema amplísimo. También es posible que Marte, como en muchas otras ocasiones, sea un factor que representa el desencadenamiento de cuestiones que son, pues, volcánicas o de placas tectónicas o de fenómenos meteorológicos extremos, cambio climático aparte, porque algún grado de regencia hay entre algunas de las cuestiones astrológicas y climáticas, solamente alguno y en ocasiones. Esa es mi hipótesis, según lo he observado durante veintipico años. Pero es un momento de esos, es un momento de esos. Bueno, hace nada ha habido bastante ruido y fuera del común en el Caribe. Bueno, entonces, ¿con qué tiene que ver esta energía? Con una liberación positiva y consciente o negativa y terrible de algo primordial, una liberación extremadamente espontánea, muchas veces impredecible, extremadamente impulsiva, que puede acarrear consecuencias de alto impacto. Porque se trata de una energía extremadamente intensa, focalizada y una vez liberada, potencialmente devastadora. Por lo cual, es muy interesante trabajar previamente a la fecha o las fechas en cuestiones que tengan que ver con nuestra energía, nuestra ira reprimida, el sentimiento de injusticia, para ocuparse de ello de manera activa, para ocuparse de ello de manera consciente, para ocuparse de ello de una manera más oxigenada. Porque la ira, la furia, sobre todo ante la injusticia, o lo que percibamos como injusticia, no es necesariamente negativo. La vida social de los humanos ha mejorado muchísimas veces gracias a una expresión sana de la ira. Ahora bien, ¿con esto estoy haciendo una llamada? No, más bien todo lo contrario. Yo soy muy afín con un movimiento no violento que se llama Extinction Rebellion, por ejemplo. No es una cuestión de, digamos, de haber quien hace lo más valiente, sino de lo más amoroso, lo más valiente con amor, que es coraje, ¿no? En presencia del corazón. Entonces, bien, esto es una llamada muy breve a la autoobservación, a mirar al mundo. Espero que os interese el vídeo. Es una síntesis extremadamente escueta. Creedme que hay mucho más. Y lo interesantísimo es que esta activación dura nada menos que dos años. Cuidado, la de Urano al Gol. Esta dura unos dos años. De hecho, más concretamente os diré que son 20 meses en dos fases, ¿vale? 20 meses en dos fases. En realidad ya ha empezado más o menos en mayo de este año 2024 y va hasta abril de 2026 en dos fases. Mucho más en el próximo vídeo, ¿vale? Nada, a disfrutar de la energía masculina y el poder y la fuerza de manera consciente, a disfrutar del animalismo, del tribalismo de manera consciente, a entrar en ese contacto con las energías más primordiales, la energía del heavy metal, de una manera consciente. Esto no quiere decir de una manera menos plena, pero sí de una manera en la que al mismo tiempo eres capaz, digamos, de sostener tu atención al amor, no perder tu empatía, no perder un sentido de cómo y cuándo son apropiadas las cosas. El gran problema de, pongamos, por ejemplo, el salvajismo en sí mismo es no que haya episodios salvajes en la vida de las personas, sino que haya un eclipse de la consciencia en la vida de las personas mientras entran en actitudes de tipo salvajes. Bueno, con eso tenéis unas pistas. Espero que ayude y, bueno, directamente para el próximo vídeo, ¿vale? Que esto ha quedado muy corto. Seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias!